Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Bienvenidos a un programa más de Morada Azul Morada Azul se trasladó hasta Cochabamba y vinimos a conocer más del Jardín Botánico Así que en la entrevista no te pierdas todos los detalles Así que iniciamos rápidamente Morada Azul, soy Andrea Taboada Continúa haciendo Morada Azul y ahora es momento de ver la noticia nacional Que ha pasado en nuestro país, hablamos de la madre tierra Y si no sembramos agua, no hay agua Y uno de los problemas que tiene que enfrentar la humanidad No solamente los de Oruro, no solamente los bolivianos Sino la humanidad va a ser el problema del agua Que la fuente del agua de nuestro planeta está en Tihuanaco Y en Tihuanaco se hablaba en Aymara En Aymara agua es huma Y ser de agua es huma, no Por eso dice este programa de desencuentro, dice Sembrando agua Estamos sembrando nuestras plantitas y estamos sembrando agua Y las futuras generaciones van a cosechar De lo que hoy estamos sembrando Pero ya los jóvenes estamos asumiendo nuestras responsabilidades Y no podemos fallar los jóvenes a nuestro pueblo Y los jóvenes prepárense, asuman responsabilidad Despierten Nuestro compromiso no solo tiene que ser hermanos con Oruro No solo con los jóvenes Nuestro compromiso no solo tiene que ser con Bolivia Nuestro compromiso es con la vida Y cuando estamos diciendo nuestro compromiso es con la vida Se trascienden las fronteras El mundo habla de la naturaleza y morada azul también Por eso hemos preparado este material Veamos la noticia internacional Centenas de embarcaciones de garimpo para actividades de minería ilegal Se dirigen por el río Madeira en estos momentos hacia la comunidad de Rosario Hubo en los últimos 15 días rumores de que había oro en esa región Y estas embarcaciones de dragado de río están acercándose hacia esa comunidad Esto ocurre a 120 kilómetros de la capital del estado de Amazonas Manaos en el río Madeira que es una de las desembocaduras del río Amazonas Esta actividad es ilegal en la región Y tiene efectos severos sobre en principio las aguas Porque se utiliza mercurio para la búsqueda del oro Y por otro lado también afecta al río en cuanto al entierro del río A la modificación de su rumbo Y por otro lado a las comunidades que consumen peces Y también consumen el agua de la región Que se verá contaminada Como ya está ocurriendo en varios lugares de la Amazonía brasileña Un punto importante de esta situación y preocupante Es que según Greenpeace hay cerca de 300 balsas de dragado para garimpo Por parte de otros ambientalistas denuncian cerca de 600 De todas maneras el número siendo 300 o 600 es muy grande Es una situación atípica en la región Y esto impactará aún más una región que se ve afectada Por la contaminación a través de mercurio Con las actividades de garimpo que se realizan allí Para denunciar por otro lado Hay una situación institucional gravísima Que tiene que ver con IBAMA Con el ente de fiscalización ambiental IBAMA Que cuenta a nivel federal Con 300 funcionarios prácticamente de fiscalización Cuando el número es prácticamente similar En el número de barcos y embarcaciones para el dragado del río Entonces lo que muestra es el vaciamiento De los entes de fiscalización por el gobierno de Bolsonaro Y por otro lado las actividades extractivistas Que crecen ante la especulación de la liberación De estas actividades que afectan al medio ambiente Y también a las comunidades Por el gobierno de Jair Bolsonaro Bien, ahora en el sector de la entrevista Obviamente queremos saber Cómo es que el Jardín Botánico de Cochabamba Se mantiene tan hermosa Y nos encontramos justamente con la jefa De la unidad científica de acá Del Jardín Botánico de Cochabamba Para conocer más sobre la dimensión Cómo se sustenta Qué especies de plantas también tenemos acá Para que la población pueda visitarla No solamente la de Cochabamba Sino la de toda Olivia Cómo está licenciada Alison Inturias Un gusto tenerla acá en el programa Y saber cómo el Jardín Botánico Es que pues mantiene esta belleza Bueno, muchas gracias Bueno, el Jardín Botánico Su objetivo principal es La investigación científica La conservación de la flora Y también la exposición de las plantas vivas Nosotros en este momento Hacemos todo el mantenimiento Más que todo en riego En poda Desmalezando las áreas del jardín Lo que nos hace a nosotros más falta En este momento es el agua Es uno de los problemas más críticos Que tiene el jardín Porque antes teníamos tres pozos Y ahora solo estamos funcionando con dos Y la época de lluvias Que ya debería haber comenzado Todavía se ha retrasado más Y nos vemos limitados En este recurso Ahora El jardín cuenta con cuatro hectáreas y media Tiene como 300 especies Entre nativas y exóticas Entre las principales Entre las nativas Tenemos el molle El jacarandá El algarrobo También el chilich Rojo y blanco Entre Estas son las especies Más Más importantes Que nosotros tenemos Ahora También hay muchísimas otras especies De flora exótica Que Están alrededor de todo De todo el jardín En cuanto a los árboles Que encontramos acá Vemos árboles con un tronco de frutos Obviamente ¿De cuánto data aproximadamente La antigüedad de estos árboles? Ah, no El jardín Ya tiene 59 años De antigüedad Y los árboles Yo creo que son mucho más antiguos Que esos, ¿no? Hay árboles muy, muy antiguos acá Por eso es un museo vivo ¿No? Y Habla muy bien sobre el tema Me gustó mucho la frase El museo vivo Porque habla de vida De lo que nos da la madre tierra Lo que tenemos acá Que es hermoso Que nos muestra el jardín botánico Pero nos decía Que Bueno, pues es difícil El tema del agua El recurso más importante Que necesitamos ¿Cómo está siendo el jardín botánico Para poder recurrir a este? Tal vez hay algunos convenios Que se están realizando Con instituciones ¿O cómo están solucionando esto? No, lo que pasa Es que Con el tema de la pandemia Que se cerró El jardín botánico Fue un poco abandonado El tema del mantenimiento Por el tema de la cuarentena ¿No? Después Se tuvo que Como En ese espacio Uno de los pozos Se Se ensució Se tapó Entonces Los Encargados De mantenimiento Tuvieron que recurrir A A traer agua Del río ¿No? Que no es Lo más Lo más indicado Para esto Pero Es lo que ha mantenido Hasta ahora Los árboles Ha hecho recuperar El verdor Del jardín Sí Ahora Hablando sobre el tema Del sustento económico ¿Cómo se sustenta? Porque el jardín botánico No cobra nada Es gratuito A pesar de que estamos En tema de pandemia Que obviamente No se Se ha cerrado Ya casi Un año El trabajo Dos años Ya vamos Ya va a ser el trabajo De lo que se venía realizando ¿Cómo es que se sustenta? Bueno Nosotros dependemos De MABRA Ellos son los que Dan el presupuesto Para el mantenimiento Del jardín No No El jardín Nunca ha cobrado Por el tema De De Martín Cárdenas Que Fue el que Siempre Dijo que Esto no podría Cobrarse A las personas Porque es algo Que ellas Tienen que venir A disfrutar Gratuitamente Entonces Lo único Que nosotros Con lo que Nos sustentamos Es Con el presupuesto Que nos da EMABRA Actualmente ¿Cuántos funcionarios Tenemos acá En el jardín botánico? Somos 14 funcionarios Sí Entre los jardineros El sereno Y mi persona ¿Se tiene quizás Alguna alternativa Ya de que A la gestión siguiente Se pueda volver A abrir el jardín ¿Se están analizando Las posibilidades? Claro que sí Estamos Realizando unos Mantenimientos En algunos sitios Pero ya el jardín Se va a abrir Yo creo que La próxima semana Ya Entonces para navidad Ya lo tenemos Ya va a estar abierto Sí Tal vez invitar a la población A que pueda venir A visitar acá Este museo vivo Me encantó mucho Esa frase Del museo vivo Para que la gente Pueda venir Conocer más del jardín Claro que sí Muchísima gente Ya viene a preguntar Para disfrutar Este ambiente Y desestresarse ¿No? Porque realmente Llena de tranquilidad Está rodeado De tantas plantas Y tanto verde Y yo les invito A toda la población De Cochabamba Que vengan Y visiten Su jardín No solamente de Cochabamba Recordemos que el programa Viene de La Paz Y estamos viendo a ver Porque obviamente Es mucha la belleza Que se tiene acá ¿Quiénes son generalmente La población Que más viene? Jóvenes, niños, familias Más que todo Visitan colegios Sí Desde kinder Hasta la promoción Sí Son ellos Los que más visitan El jardín Entonces tal vez ¿Qué tiene que hacer Un colegio Para atraer A los alumnos acá? Claro Primero siempre Tienen que venir Y pedir la autorización Por escrito Que quieren ingresar Al jardín Y nosotros Les damos Vía libre siempre ¿Se tiene guías Para que puedan llevar A conocer un poquito Del lugar? En este momento No contamos con guías ¿Cuando se abra quizás O anteriormente Se tenía? ¿Cómo se manejaba La hermenéutica De los colegios? Sí Yo creo que tal vez Se puede implementar Las guías Porque en este momento Tuvimos reducción De personal Y estamos Todavía abriendo En ese proceso ¿Qué le pediría Por último A las autoridades Quizás que puedan Pensar en un mayor Presupuesto Para este lugar O que se pueda Hacer este ejemplo Para más parques En diferentes Exacto Bueno Lo que yo pediría A las autoridades Es que Que tuvieran Un poco más De presupuesto Para el jardín Para el tema Del agua En sí Porque Sin agua El jardín No va ¿No? Entonces Esa es mi Principal petición ¿No? Gestionar Cuestión De agua Para el jardín Sí Muchísimas gracias Le agradecemos mucho A la licenciada Alison Que nos ha dado Estos datos Tan importantes Para poder mantener Este jardín botanico Que es tan hermoso Y que ojalá Se pueda replicar En diferentes partes No solamente de Cochabamba Sino a nivel nacional Porque es importante Ahora más Se necesitan Estos espacios verdes Porque necesitamos Oxígeno limpio Es lo que más necesitamos Y a las autoridades Obviamente Que puedan poner Un poquito más Para este sector Que es la madre tierra Un poquito más De esfuerzo Nada más Porque es muy importante Es nuestro hogar Es nuestra morada azul Enseguida volvemos Con más del programa Este sector Es el que no nos gusta mucho Porque se trata De los animales Que están en peligro De extinción Veamos en esta nota Qué podemos hacer Para poder salvarlos La foca monje del Caribe Era la única foca Conocida nativa Que habitaba El mar del Caribe Desde las aguas Tropicales de Florida Estados Unidos Hasta las dependencias Federales venezolanas Es también La primera especie De foca En extinguirse Directamente Debido a las causas humanas Su primer contacto Con los colonos europeos Fue a través De Cristóbal Colón En 1493 Cuando fueron descritas Como lobos de mar Y se empezaba A percibir El interés económico Por la especie Tras esta llegada La foca monje Comenzó a cazarse Por su piel Grasa y carne Llegando a matar A más de 100 ejemplares Por noche Más tarde Se generalizó La idea Que era una amenaza Para los bancos de peces Y se inició Una campaña Semi organizada Para su exterminio En 1982 Se le consideró En peligro de extinción Y en 1994 Fue catalogada Como extinta Pero fue en 1996 Cuando la Unión Internacional Para la Conservación De la Naturaleza Reconoce A esta especie Oficialmente extinta Con un total De 44 años De diferencia Desde el último Registro de 1952 En el Banco Serranilla Entre Honduras Y Jamaica Este animal Frecuentaba Costas arenosas Y rocosas Cerca de los arrecifes Y se alimentaba De anguilas Langostas Pulpos Y peces Su depredador natural Era el tiburón Podía medir Entre 2 y 2.4 metros De longitud Y tenía un peso Aproximado De 160 kilogramos Sus parientes próximos La foca monje Hawaiana Y la foca monje Se encuentran Actualmente En estado crítico Y de hecho Esta última La foca más amenazada Del planeta Está apenas Con 500 ejemplares Hay que tener en cuenta Que las focas Son especies difíciles De recuperar Si se pierden Porque solo tienen Una cría al año Y se calcula Que el 15% No llega A la edad adulta Por tanto Si la población Se reduce Es muy difícil Que vuelva a aumentar Aún con programas Que tengan como objetivo Recuperar la especie Por ello Algunas organizaciones Luchan para conservar Las diversas especies De focas Que hay distribuidas Por todo el mundo Además Llevan a cabo Programas educativos Para las escuelas Con el objetivo De enseñar A los más jóvenes La importancia De conservar A estos animales Llegamos al sector Que más nos gusta Pues hacemos volar La imaginación Mira lo que tengo acá Con esto podemos construir Cosas muy lindas Para nuestro hogar Veamos este tutorial ¡Gracias! 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 ¿Qué estarán haciendo Nuestros tiktokeros conscientes? Veamos este siguiente compilado Porque queremos aprender Más del medio ambiente ¿Por qué hiciste otros? Porque me has disparado Daniel Tal vez no sepa lo que hago Pero luzco genial haciéndolo Vean Vean Me regalaron estas florecitas Con los vecinos Y las voy a plantar En este espacio Esto es un nuevo modelito De huerto Que puedes poner directo En el piso Y bueno Y bueno la idea es que aquí Estas más tuersas Crezcan en la enredadera Ahí van Aquí ven las alcachofas Y ahora estas Hermosas Y bueno la idea es que yo no me voy a hacer stopar Yo ya no me voy a hacer stopar Bien, ya hemos llegado al final de Morada Azul. La siguiente semana te estaremos esperando para que podamos hablar más de nuestra madre tierra y la importancia que tiene para cada uno de nosotros. No te olvides de revisar nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram y también en el TikTok. Ahí esperaremos todas tus sugerencias. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!